BOLU DJ Todo sigue igual Desde que no estás Yo sigo pensando que vendrás Y que me perdonas Porque reconoces Que yo no te quise lastimar Todo sigue igual Nuestra casa está Esperando que regreses ya Si llegas de madrugada Notarás que en tu almohada Siempre habrá una rosa para ti Si todo sigue igual Nada cambiará Porque estamos hechos para amarnos más y más Cada día más Y yo sé que al final Todo volverá a ser como antes Ya verás Todo sigue igual Nada cambiará Porque estamos hechos para amarnos más y más Cada día más Y yo sé que al final Todo volverá a ser como antes Ya verás Todo sigue igual Nuestra casa está Esperando que regreses ya Si llegas de madrugada Notarás que en tu almohada Siempre habrá una rosa para ti Si llegas de madrugada Si todo sigue igual Nada cambiará Porque estamos hechos para amarnos más y más Cada día más Y yo sé que al final Todo volverá a ser como antes Ya verás Todo sigue igual Nada cambiará Porque estamos hechos para amarnos más y más Cada día más Y yo sé que al final Todo volverá a ser como antes Ya verás Porque sé que tú comprenderás Que nada ni nadie Nos pueda separar Si todo sigue igual Nada cambiará 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 Cada día más Y yo sé que al final Todo volverá a ser como antes Ya verás Todo sigue igual Nada cambiará Porque estamos hechos para amarnos más y más Cada día más Y yo sé que al final Todo volverá a ser como antes Ya verás Ya verás BOLU DJ BOLU DJ BOLU DJ BOLU DJ BOLU DJ BOLU DJ BOLU DJ